Este mecanismo no solo sirve para aprobar leyes que los representantes no se sienten en necesidad de sacar adelante, a lo mejor porque tienen cierta distancia con la ciudadanía y la mayoría social sí le preocupa y lo saca adelante con este mecanismo, sino que también sirve para parar leyes que a lo mejor responden a los intereses de un lobby o a los intereses de una minoría y la mayoría social está en contra. Entonces, una vez que toma una iniciativa al representante y lo empieza a mover, la ciudadanía, a través de este mecanismo, puede corregir ese comportamiento de los representantes. Entonces, es un mecanismo muy poderoso porque sirve para aprobar leyes que los representantes es muy difícil que tengan coraje de aprobar, a pesar de que sean claramente para el bien común y también para parar leyes que va en contra del bien común, pero que por el mecanismo de representación se puedan llevar a cabo.